Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita Y antes de todo una meta de 1500 likes para el próximo video chicos Y aquí estamos en un video y nada más y nada menos que con Odin Odin, ¿qué estás haciendo? Estoy volando como el viento, mira que rápido voy Y bueno chicos, hoy venimos a presentarles nada más y nada menos que el nuevo parkour de PKXD Que acaba de ser actualizado, me imagino que muchos ya lo vieron Aquí está el nuevo parkour, está bastante, bastante bueno Y bueno, venimos a probarlo porque la verdad es que... ¿Qué dices? Oh, no lo he visto, no lo había visto, recién lo acabo de ver ¿Cómo que no lo habías visto? No, no me doy cuenta, eso que hace rato estaba jugando y lo he visto Pero, pero weón, pero se lo tienes arriba Dale, dale, entonces vamos a hacer Odin vs. Calita en la revancha Ay Dios santo, pero bueno chicos, estaremos probando este parkour hoy Que lo acaban de actualizar hace ratito Y bueno, este... ¿Qué vamos a hacer en este video Odin? Pues vamos a hacer esto, mira Lo que vamos a hacer como reto Es que vamos a subir a las plataformas Ven, ven, porque te voy a explicar esto por favor para que lo entiendas bien Mira, vamos a subir a las plataformas A todo lo que vendría siendo, pues mira Está el brinca-brinca ese Están pues estas cosas que se quitan Está también esto que es lo que te impulsa para arriba Y ojo, lo que tenemos que hacer es pasar el máximo de tiempo arriba Entre bloquecito y bloquecito Si en algún momento te caes y caes en el brinca-brinca ese redondo Y vuelves a subir, no hay problema No te has muerto Si caes por ejemplo en esta cosa de aquí Tienes que caer eso sí, aquí O sea, no puedes caer afuera y luego meterte O sea, si caes adentro Literalmente igual ya te salvaste La cosa es no podemos tocar el suelo No se puede tocar el suelo, ¿ok? Ya, pero mira, mira Tengo una idea mejor Venga aquí, venga aquí, venga aquí A ver, a ver, ¿qué pasó? Mira, mira Vamos a pararnos aquí El último que se cae gana ¿A dónde? Pero, ¿a dónde? Aquí, aquí arriba Aquí arriba Ok, ahí y caemos hacia el parkour Aquí, aquí, sí Justamente en esta plataforma Mira que se van cambiando cada rato Pero eso... ¡Ay, está difícil! Pero eso es lo que estoy diciendo Pero, weón A ver, escúchame El que se caiga primero Va a darle un reto al otro Entonces, si tú te caes primero Me tiene... Bueno, te tengo que dar un reto Y si yo me caigo primero Te tengo que dar un reto En este caso A ver, ¿cómo puedes salvarte? A ver, si caes en esta cosa O caes en esta cosa redonda Y pum, te salvas Porque ya te caíste En los cuadrados esos Pues bueno, a ver Te estás salvando, mira ¡Ah, cállate! No me cuentes tu vida A ver, aquí Bueno, a ver ¡Listo! Aquí, donde estoy yo ¿Dónde estás? ¿Pero dónde estás? ¿Pero por qué te pierdes? Aquí estoy Ah, ya te vi Ok, comenzamos aquí Y vamos hacia... ¿Cuál cuadro? ¿Hacia eso de ahí? Sí, el que está por las casas Ok, ¿estás listo? Dale, dale Estoy ya Tres, dos, uno Pum, comenzamos chicos El primero que se caiga Es un huevo ¿Podría que me caiga un cartón? ¡No! ¡No! ¡Me caí huevo! ¿Dónde estás? Tú te caíste primero No, no, no Lo que pasa es que Lo que pasa es que No te vi y me bajé Ah, ¿pero por qué? Dale, no, no, no Falsa el arma, chicos Falsa el arma Ok, vamos Tres, dos, uno Ahora sí ¡Juego! No, no, me voy a caer Me caigo, tío ¡Me caigo! No puedo ser tan malo Ok Primer reto Totalmente fallido Así que, Odi ¿Qué reto me vas a poner el día de hoy? Ah, ¿estás preparada para cantar? Ah, por favor Retos dentro de PKX de Odi Gracias Gracias Ya, pues, vas a cantar dentro de PKX de Odi Bueno, sí, pero por... Odi Odi ¡Tengo el poder! ¡Tengo el poder! Odi, me voy a poner modo peruano Y voy a terminar el video No me hagas así su canal Vas a cantar, vas a cantar Una canción que me sepa Porque no me sé canciones De esa dicha persona que vas a decir Yo te iba a decir que cantes una canción de... De PKX de Odi Ah, ok La canto, la canto, la canto No, 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 voy a cantar eso Nuestra historia PKX de... Pero yo no me sé canciones de ese youtuber De... Si es mía Yo la escribí Ni siquiera me diste los créditos Te los doy al final Sabes que ya no quiero nada Ok, a ver, canto tu canción Ok, una... Ya se enojó Odi, ven, te canto la canción Ven, ver, a ver, a ver Te voy a cantar ¿Cómo era la canción de Odi? Espérate Era este... Eh... Ay, ¿cómo era la canción de Odi? ¿Cómo era la canción? Verán, chicos Vamos a dejar de palabra secreta El día de hoy Canción de chocolate Porque no ha dejado la palabra Odi, ¿cómo era tu canción? ¡Que me hagas caso! Ya Ahora sí Equipo Flame Dice No quiere hablar Sí, se enojó Ok La canción de Odi era ¡Pum, pum, 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 sabor! La canción de Odi ¿Cómo era tu canción? ¿Me puedes ayudar? No me acuerdo Para bailar la bamba Turututú Para bailar la bamba Eh, eh, eh Se necesita una poca de gracia Turututú ¿Ya? Ya Ahora sí Ok Vamos por el segundo reto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! Oye, yo canté Parece que el reto fue para mí No para ti A ver, tú No me ¿Cómo era tu canción, huevo? No me acuerdo ¿Cómo era? Yo Lo conocí Ah, el P.K.K.K.D. Estaba solo Y se me acercó No tenía nada Para comer Entró a mi casa Y se robó todo Te me robaste Y las canchitas No me da risa Bueno Chicos, así es la verdadera voz De Calista cuando canta No como ven en el video ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Ok, ¿listo? Dale, dale Voy para arriba 3, 2, 1 Espera, 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 espera No llegué hasta arriba Espera, ok A ver, listo 1, 2, 3 Ahí voy, ahora sí Ay, no ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No, no Pero, ey Pero no puedo subir Espérate, espérate Ahora sí No puedo subir Pero, weón A ver, ahí estamos, chicos Ahí estamos Ahora sí Corre, Odi Corre No puedo subir Odi Estás hackeando ¿Qué estás usando? Nada Yo estoy aquí Parado hace rato Pero, loco No puedo subir Mira, no puedo subir Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok, comienza el rato No, me caigo Ay, pero, weón Esto está Esto está impresionante Ay, no, no, no No, no, no Ay, no No puede ser Soy muy malo, weón Ok, segundo reto ¿Cuál es el segundo reto, Odi? Te reto a que bailes pasito tum-tum Uno, dos, tres Pasito tum-tum Pasito tum-tum Acompáñame, acompáñame No, baila tú a este reto No, mira Pasito tum-tum Pasito tum-tum Listo Ahora sí Tercera y última ronda Odi ¿Estás preparado? Sí, preparadísimo Ok, tres, dos, uno Subimos Tu sopa de macajillo Vamos subiendo el percorcillo nuevo Estamos subiendo el percorcillo nuevo Ay, ay, ay Ahí estamos Estamos ¡Eh, se cayó! No me caí Porque justamente cuando iba a caer Se movió la placa Ni siquiera llegué a tocarla ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ahora sí, ahora sí Ay, oye Pero ¿por qué cuando caigo se... ¡No, malo, malo, malo! No, todo está igual Ya, déjame Espérame Ahora llego Ahora sí No, no llego Ahora sí, ahora sí, ahora sí Yo llegué Ay, ay, esto... Chicos Reto gamer, reto gamer ¡Ojo! ¡Ay! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver No, no, no Me caigo Pero weón Pero weón ¿Qué acaba de pasar? Gente Esto está modo intenso, eh Modo intenso No, espérate Odi me ca... No puede ser, chicos Me lagué No puede ser Se me lagué un cerebro Pero bueno Último reto Odi Porque soy malísimo jugando a los parkour ¿Cuál es el reto? Te reto que te vistas como yo Y digas mi saludo Ay, chicos Cosas que pasan Pasan que cosas Vamos a tener que vestirnos como Odi Vamos a vestirnos rápidamente Obviamente con más flow No, no, no Espérate, te lo dejo más fácil ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no La verdad que tú eres... Tú tienes la ropa de bolsa No tienes la de Fley Listo ¡Pum! Me vestí como Odi Ahora tengo que hacer el saludo de Odi ¿Listo? Sí Ok Soy Odi A la cuenta de 3, 2, 1 ¡A ti no saludo! 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 Yo lo saludo así ¡Cállate! No me acuerdo cuál es tu saludo No me hagas bullying Pero bueno chicos Sin más que decirles Espero que les haya encantado este video Les recuerdo ver los videos anteriores Y los amamos muchos Así que espero les haya gustado este video Nos vemos en la próxima ¡Y hasta luego! No me acuerdo